Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión me gustaría compartirles algo que me interesó mucho navegando en Youtube Estamos a punto de salir Ya vamos saliendo de su casa, mi casa, la casa de todos Gracias Y pues bueno amigos, me gustaría en este video comentarle por qué no hubo video Lamentablemente últimamente el clima aquí en la ciudad de Puebla está muy muy feo Las lluvias han sido demasiado fuertes Que no nos han permitido salir y viajar en moto Es por ello que no realizamos video la semana pasada Y pues además de que tuve unos contratiempos laborales que no Bueno que la verdad no me permitieron Por más que haya querido publicar un video de alguna otra cosa referente a las motos Miren ahí está el policía de tránsito Y pues mientras vamos paseando un rato me gustaría platicarles una situación Pues como todos tenemos algunos youtubers favoritos Hace tiempo yo me encontré uno Que realmente no tenía muchos videos Pero por los pocos que tenía en este momento Me causó interés Y algo que me gustó es que es mexicano Es apasionado de las motos Y es viajero Él se llama Jorge En su canal de YouTube Está como Impulso Aventurero Este chico Jorge Hizo un viaje de 4 meses Recorriendo me parece 17 estados Y lo hizo igualmente así a la aventura Y supongo que también ustedes conocen a Charlie Cinewan Este español Motonómada Pues Jorge Impulso Aventurero Está inspirado en este gran viajero Decidió recorrer nada más nada menos Que toda Latinoamérica Salió desde hace ya aproximadamente 3 meses 4 meses Y de ahí emprendió su viaje pasando Por la Riviera Maya Por todo Centroamérica Y apenas en estas semanas pasó de De Panamá A Colombia Entonces este video Es como Para recomendar En mi canal no somos muchos En J. Valdez Somos poquitos Pero diría la canción No somos muchos No somos rojos Pero estamos todos Y me gustaría recomendarles A Impulso Aventurero Este gran viajero Motoviajero Que está haciendo Esta gran travesía Que a mí Me gustaría también realizar Y para todos aquellos Que también tengan pensado En algún momento Realizar esa travesía Pues Impulso Aventurero Está realizando También videos En los que nos comenta Cómo le está haciendo para viajar Nos da tips de viajeros Tips de cómo cruzar la frontera Por ejemplo Ahorita como les comenté De Panamá a Colombia Pues nos comenta Por esto Viaje que puedo Pues nos comenta Más o menos Cómo Cómo pasar Los métodos Para pasar esa frontera Y bueno amigos Me gustaría Que en verdad Siguieran A Impulso Aventurero En sus redes sociales Yo se las voy a estar poniendo Por acá Su Facebook Su Twitter Y su Instagram Y claro Su canal de YouTube Pues eso es todo amigos Espero les guste Espero lo sigan Y también Y no olviden Seguirnos No olviden Activar la campanita De notificaciones Para que cada que subamos Un video Les llegue El aviso Y también No olviden Darle like Y seguirnos En nuestras diferentes Redes sociales Que es Facebook E Instagram Así que nos vemos La próxima semana ¡Vámonos!